Va a ser un día increíble y nos vamos a navegar así que ahí nos vemos Sebastián Uvierna mi hermano un hombre de muy pocas palabras Javier Falcón que le acaban de poner brackets y estás pero ya no puedes más necesitas mar me parece ahí estará el mío pronto y miren Lima Lima realmente miren Lima lleno de gente en las playas todo se ve realmente espectacular y estos botes catamaranes como ese de allá que está increíble todos están en el agua yéndose a las playas del sur o del norte no Ancón para el norte bueno Asia para el sur pero se van más a playas como playas que están hechas para poder navegar y tener todo lo que tu bote necesite este bebé está en Lima que suerte tenemos de tener acceso no a cualquier velero ojo no a cualquiera este no es como como todos los demás este no es este es de Oceanic así que nada si estás viendo este video te voy a poner la página donde puedes ver todos los tipos de veleros que tiene esta compañía y bueno estoy seguro que te van a encantar oye quienes no te conocen preséntate soy Javier soy Javier Falcón soy fotógrafo voy a dejar tu instagram acá bien soy fotógrafo de moda hago campañas de moda para preplay el año pasado también hice un montón trabajo para algunas revistas en Perú trabajo un montón con la revista Cosas el año pasado hice fotos para Go en Latinoamérica eso wow eso pero en Perú básicamente cosa es como la revista de las comisiones increíble para ellos hago personajes que cool como no hablar de esto no? de esto muchos conocen el ceviche el ceviche tradicional que es el pescado es el plato típico que ya se prepara en la mayoría de restaurantes internacionales a nivel mundial el juguito del ceviche se conoce como leche de tigre esta es una versión con un poco más de rocoto por eso está roja por eso estoy tosiendo un poquito y nos han traído un poquito más de salsa picante de rocoto como todos los excesos son buenos vamos a echarle un poquito más a ver que onda y vamos a probar esta excelente leche de tigre que tal esta? rico rico? bueno, bueno a ver vamos a mover esto uff con pedazos de pescado me quedaba dormido en cualquier sitio osea me dormía parado pero solo no solo no iba a poder volar ahorita deberías estar donde? en el fashion week de parís ahorita estaría en el fashion week de parís y estaría regresando mañana fuiste al aeropuerto y no viajaste no me subí al avión si no viajé porque dentro del panic no me gustan los aviones osea me encantan físicamente no me gusta volar no lo disfruto no es placentero para nada lo obvio me gusta ver por la ventana un poquito pero preferiría no estar ahí arriba prefiero viajar en bus prefiero viajar por tierra o en barco o en lo que sea pero evitar los aviones esta cool si esta cool hay mucha gente que dice que es absurdo a mi no me parece absurdo tener miedo a un avión en mi caso es completamente irracional ya ves las estadísticas te informas bien y estar en el cielo es lo más seguro que hay es más el año pasado ha sido el año que menos accidentes aéreos han habido en la historia ¿pasará? espero espero estamos aquí en el club de la marina y miren con lo que me he encontrado por dios que increíble ese gavilán de donde es original? es de Perú de la sierra de la sierra esta hermoso de verdad que lindo si me acerco a mi picotea no si no tienes comida el va no 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 se preocupa hey bebe esta precioso nos vemos cosas que pasan cuando estas blogueando por ejemplo ir a la universidad se va a volver un issue porque ya en internet tienes toda la información antes para hacer una película necesitabas una cámara de 150 mil dólares tres lentes de 50 mil, 75 mil dólares hoy día con Canon que estábamos hablando de eso la revolución que hizo cuando sacó ¿cuál fue la primera? la 5D? o sea la Mark 2 fue como que la que marcó el anime después y ese año en Cannes se recibieron más películas que en los últimos 10 años juntos estamos hablando de que la tecnología avanza a un ritmo incontrolable hoy ¿cuántas cámaras tenemos acá? ahora tenemos ahorita tenemos una, dos, tres, cuatro cámaras sin contar los celulares que se han hecho cortometrajes con iPhone o sea grabando en 4K sin contar la GoPro que filma en 4K y que es acuática o sea está cool esto de que la tecnología avance ¿no? me encanta, like it tenemos un juguete nuevo aquí se los voy a enseñar para que vean el nuevo baby el DR ahora tengo las dudas, no creo que vuele no sé, vamos a ver vamos a ver si no huela es un fail este vlog fue pero bueno, la vista está buena así que lo paga todo vamos a armarlo rápidamente y prueba de fuego si si llega a volar se va a ver más o menos así vamos a ver 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 Gracias.